Hoy en las recetas de Monsema preparamos crema de calabaza o puré de calabaza. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a preparar una crema de calabaza o puré de calabaza, como le queráis llamar. Perdonad por el ruido, pero es que tengo la olla express con el caldo de verduras y por eso ese ruido. Los ingredientes que vamos a necesitar son media calabaza cortada, dos zanahorias, boniato o patata. Yo aquí tengo un trozo de boniato. Si no le queréis poner boniato, le podéis poner una patata mediana. Una cebolla tierna, dos dientes de ajo, una hoja de laurel, nuez moscada para darle un toque muy rico, pimienta, sal y aceite. Y también le vamos a poner el caldo que lo estoy haciendo. O le podéis poner caldo de verduras o le podéis poner agua, lo que queráis. En una olla vamos a echar un chorreón de aceite. Vamos a echar la cebolla tierna y la vamos a sofreír por cinco minutos. Bueno, el caldo depurativo ya lo voy a apagar porque ya está. Y así nos evitaremos el ruido que hace. Bueno, pues vamos a sofreír la cebollita por cinco minutos. Le vamos a poner la hoja de laurel. A continuación vamos a echarle los dos ajos. Y lo vamos a saltear durante un par de minutos. A continuación le vamos a echarle la calabaza, las dos panahorias y el medio boniato o una patata mediana, lo que queráis. Un poquito de sal, pimienta. Y vamos a saltear por cinco minutos. Que vaya cogiendo todos los sabores. Le voy a poner un poquito de nuez moscada. La nuez moscada le va a dar un sabor muy rico a la crema de calabaza. Bueno, como podéis ver ya tengo el caldito de verduras. Y me va a ir bien para echarle a la crema de calabaza. Bueno, ahora que ya llevan salteándose las verduras cinco minutos. Le voy a poner el caldo. Que cubra. Y ahora que ya comienza a hervir, lo vamos a dejar a un fuego medio, tapadito, durante veinte o veinticinco minutos. Mirad. Se tiene que ir haciendo a un fuego medio y poquito a poco. ¿Veis? Aquí tengo una sartén al cual voy a echar dos cucharadas de pipas de calabaza. Y vamos a tostar durante tres o cuatro minutos. Bueno, las verduritas ya las tenemos tiernecitas y ahora vamos a pasar a triturar. Bueno, ¿Veis? Ahora que ya lo tenemos con esta textura, ¿Veis? Bueno, pues ya lo tenemos. No tiene que quedar ni muy espeso ni tampoco muy clarito. Bueno, de sabor está espectacular. Muy rica. Yo le voy a poner un hilito de aceite. y las pipas de calabaza que la hemos tostado se la vamos a poner por encima y hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado muchísimo esta crema o puré de calabaza y nos vemos en la próxima receta y